Buenos días amigos, estamos en la continuación de esta clase sobre complejidad y escalas y entonces nos quedamos en este planteamiento acerca de cuál es la escala de la vida, entonces si la vida está en la escala del organismo y sus funciones o todavía peor, la vida es, la escala de la vida es la biosfera por ejemplo, la vida está en la escala de los ecosistemas, de los individuos, de los sistemas como el sistema circulatorio, está en la escala de la célula, del DNA, exactamente en dónde está la escala de la vida y un poco lo que dijimos es que no existe una escala característica de la vida y entonces, bueno, pues como hemos estado tratando de mostrar, pues las escalas son importantes, entonces ya les recomendé un par de veces este libro, lo que Jeffrey West estaba tratando de buscar, ahí es un poco como los principios fundamentales alrededor de los cuales uno puede entender el fenómeno de la complejidad, un poco como en el mismo sentido de las leyes de Newton, entonces cuáles podrían ser, y lo que él propone es que el concepto central pues es el de las escalas. En estos términos de escalas hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en un mismo fenómeno, digamos en un mismo compartimento del fenómeno vida, podríamos pensar por ejemplo en cómo varían los tamaños de los mamíferos, entonces resulta ser que tenemos ocho órdenes de magnitud, ocho órdenes de magnitud de diferencia, por ejemplo entre la mozaraña que tiene una masa como de dos gramos, hasta las ballenas azules que pueden tener una masa de dos millones de gramos, son ocho órdenes de magnitud, entonces estamos hablando por ejemplo si fuera ingreso, entre la diferencia entre una persona que gana un dólar y una persona que gana dos billones de dólares, entonces efectivamente hay fenómenos de este estilo donde hay una variación de órdenes de magnitud tan grande. Lo que resulta ser súper importante que se vio por primera vez, creo según yo, por Hemingway en el 60, pero que se ha estudiado a partir de entonces por diferentes autores, incluyendo el propio West, es que si uno ve, por ejemplo, si uno grafica la masa de un organismo contra la tasa metabólica del mismo, y lo pone uno en log-log, pues resulta ser que encontramos que los valores a los cuales se acomodan, digamos a través, o más bien se acomodan sobre líneas rectas, lo que significa que es una ley de potencia, es decir, que hay un modelo en donde la tasa metabólica es proporcional a la masa a alguna potencia, eso es lo que significa que tengamos aquí líneas rectas, lo estamos viendo en una escala log-log, si lo pusiéramos en una escala normal, es decir, aquí directamente la masa y directamente la tasa metabólica, pues no veríamos eso, veríamos justamente por ser una ley de potencia, es decir, algo cóncavo. En este caso, lo que es muy interesante es que, por ejemplo, pasamos de organismos unicelulares a, por ejemplo, aquí estamos mamíferos, estamos por acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que es muy interesante es que este, bueno, uno, que existe esta ley de potencia, ¿no? Y que para todos los casos, no importa si están un poco despasados o no, lo importante es la pendiente de estas rectas, y esa pendiente es de tres cuartos para todos los casos. Entonces, bueno, pues uno se puede preguntar por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que, este, por qué tenemos este acomodo que pareciera tan universal en leyes de potencia, y por qué en todos los casos de tres cuartos, ¿no? Efectivamente, lo que vemos es que la tasa metabólica decrece con el tamaño de los organismos, y es algo que también se puede ver. Entonces, aquí está, este, por ejemplo, el peso de diferentes organismos. Aquí está como, por ejemplo, digamos, el radio de su aorta, y se acomoda también en una ley de potencia que va como tres octavos. Entonces, estos comportamientos de ley de potencia son realmente, este, son bastante universales. Este es, de nueva cuenta, el peso contra la frecuencia cardíaca. Este es muy interesante. Aquí estamos, por ejemplo, los, este, ratones, ratas. Por acá está, por ejemplo, el caballo. Aquí estamos nosotros. Aquí están los perros. Otro tipo de perros, etc. Y, para todos los casos, decae como una ley de potencia, con un exponente de menos un cuarto. Y esto es muy interesante porque, esencialmente, lo que nos dice, déjenme ver si está por acá. Sí. Esencialmente, lo que nos dice es que todos, todos los mamíferos, tenemos, esencialmente, la misma cantidad de latidos del corazón. Algo así como del orden de un billón. O sea, de mil millones de latidos. Y esos mil millones de latidos, la gran diferencia es que se gastan más rápido o más lento, dependiendo del tamaño. Entonces, debido a que nos acomodamos en una ley de potencia, pues resulta ser que los animales más pequeños tienen una frecuencia cardíaca más rápida, se acaban sus latidos más rápido. Y los animales más grandes tienen frecuencias cardíacas más lentas, se acaban su número de latidos en más tiempo. Es decir, la longevidad depende del tamaño. Por otro lado, también te dice que si, por ejemplo, quieres vivir más tiempo, tiene sentido hacer ejercicio, tiene sentido tener una buena condición física, sobre todo la que te induzca a tener, por ejemplo, frecuencias cardíacas en reposo más lentas, porque entonces, efectivamente, te estás gastando tus latidos en un mayor tiempo. Entonces, pareciera ser que en el fenómeno vida, que es probablemente el fenómeno más complejo que conocemos, hay estas predominancias de leyes de potencia. Entonces, lo primero que dice West es que es importante reconocer que existen. Es un modelo muy sencillo. Pareciera que es un modelo muy universal. Pareciera ser que mientras más grande eres más eficiente, al menos en estos términos de metabolismo, aunque hay un efecto contraintuitivo ahí, de cómo, a pesar de que hasta cierto punto, mientras más grande, más eficiente eres, también hay un efecto de fragilidad que proviene del tamaño. Y que podríamos tener cierta dominancia de factores de escalamiento que van como un cuarto. Entonces, ¿de dónde vienen estas leyes de escalamiento? Entonces, probablemente están muy relacionadas con otras manifestaciones de invarianza de escala. Algo que es importante ver acá es que cada vez que tenemos una ley de potencia, lo que también estamos diciendo, más allá de su estructura matemática como ley de potencia, es que es un fenómeno que es invariante de escala, que se comporta de manera similar a diferentes escalas. Entonces, otra manifestación de invarianza de escala es la invarianza de escala espacial, o lo que conocemos como fractalidad. Entonces, tenemos fractalidad, por ejemplo, en los alveolos, en la estructura, digamos, de los pulmones. Tenemos fractalidad en la manera en cómo crecen las diferentes ramificaciones en un árbol. Tenemos fractalidad en el sistema circulatorio. Tenemos fractalidad en la manera en cómo está acomodado el cerebro. Entonces, la fractalidad es otra de estas manifestaciones de la invarianza de escala que es muy, muy, muy universal. De hecho, quizás en otra clase hablaré acerca de una idea muy interesante que, al menos en México, se vino desarrollando por Geminal Cocho y Pedro Miramontes y otras personas que se llaman los protectorados. Es una idea que surgió en la mecánica cuántica y que ellos empezaron a extender. Y la idea es que hay un conjunto de procesos en donde... Bueno, hay un conjunto de manifestaciones macroscópicas, de patrones que uno puede observar macroscópicamente que surgen en diferentes sustatos materiales. Es decir, no importa si ocurre en el dominio de la mecánica cuántica o en finanzas o en señales fisiológicas. El mismo tipo de patrón es observado. Y ese patrón, por ejemplo, es el de la emergencia de las leyes de potencia. Entonces, las leyes de potencia hasta cierto punto podría ser como un protectorado de la naturaleza. La naturaleza evolucionó una solución extremadamente robusta a un montón de procesos, de tal manera que se ve repetido de forma independiente de cuál es el sustrato físico sobre el cual ocurren. Y esos patrones son las leyes de potencia. Pero algo muy interesante es que Jeffrey West se planteó, bueno, ¿de dónde podemos ver por qué surgen estas leyes de potencia desde una perspectiva, digamos, de lo micro a lo macro? Y entonces se planteó el siguiente problema. Si uno tiene un sistema en el cual es necesario transportar materia, energía y información para que el sistema funcione, entonces vamos a preguntarnos cómo tendría que ser la distribución de, digamos, de los canales de transferencia de estos flujos de materia, energía y información. Entonces, por ejemplo, piensa como en una horta, que es como, digamos, la tubería principal, y luego a ramificaciones de las tuberías hasta que uno acaba en, digamos, como lo que serían los vasos capilares. Y entonces la pregunta que se hizo Jeffrey West es ¿cuál es la estructura de eso? De un sistema muy abstracto de distribución de materia, energía y información. Y lo que uno puede terminar encontrando es que, efectivamente, las restricciones físicas en torno a cualquier tipo de sistema de distribución de flujos de materia, energía y información necesariamente convergen a que ese sistema de distribución satisface a una ley de potencia con un factor de escalamiento regido por cuartos. Entonces, bueno, aquí hay varios... varios resultados de leyes de potencia. Todos apuntan, esencialmente, hacia lo mismo, a la dominancia de estos exponentes en términos de cuartos, ya sea un cuarto, tres cuartos, etcétera. Eso es todo. En este momento no lo quiero decir. Entonces, la geometría de las redes con estos factores de escalamiento, digamos, dominadas por ahí de potencia, pues es algo súper universal. Entonces, digamos, uno podría pensar de estos fenómenos en términos de metabolismo, de crecimiento, de evolución, de longevidad, de difusión, de flujos, y el solamente saber que el fenómeno vida está dominado por estas no linealidades, porque acuérdense que se ve como una línea recta, pero en log-log, en realidad, si uno lo ve en una escala normal, normal, pues es un fenómeno no lineal. Entonces, es decir, que el fenómeno vida está dominado por leyes de potencia, también está diciendo que está dominado por no linealidades, y por, efectivamente, por invarianza de escala. Aquí Jeffrey Watts hace mucho encapié en lo que se le llama la economía de escalas, en términos de que mientras más grandes eres, menos necesitas per cápita, y eso es relativamente cierto, solamente que hay que tener siempre en cuenta la fragilidad que proviene también del tamaño. ¿Ok? Este, también habla acerca como del ritmo de la vida, en donde sistemáticamente vas a un ritmo más lento mientras se incrementa tu tamaño. También está hablando acerca de crecimiento, que siguen sigmoidales, es decir, curvas S, que también resulta ser que es una especie de, digamos, uno encuentra curvas S o sigmoidales en un montón de modelos, por ejemplo, en un montón de procesos, de manera muy importante, por ejemplo, en todos los procesos que tienen que ver con dosis-respuesta, ¿no? Entonces, esencialmente cualquier, cualquier sustancia que es benéfica para un organismo tiene una, sigue una curva de dosis-respuestas, es decir, donde al principio el beneficio es pequeño, luego el beneficio es más grande, más grande, más grande, de pronto empieza a bajar la velocidad y empiezas a entrar como en una zona, digamos, de ya no mejora y eventualmente podrías inclusive llegar a una, zona de daño. Entonces, como dicen, el veneno está en la dosis, ¿no? Es muy importante entender, bueno, uno, saber que existen estas curvas de dosis-respuesta y saber exactamente en dónde estamos en la parte cóncava, bueno, en la parte convexa digamos al principio y cuando llegamos a la parte cóncava y esa es parte de la ciencia y el arte de la toma de decisiones y la toma de riesgos en ambientes con alta incertidumbre. Entonces, aquí Geoffrey West habla justamente acerca de las, de las, este, de las geometías fractales, de la embernanza de escala, de estas relaciones salométricas y resulta ser que también estas embernanza de escala o hablar de escala también está muy relacionado con uno de, con uno de los resultados más elegantes y bonitos de la física que es el teorema P de Buckingham, bueno, ella sí lo conoce aunque en general se le conoce como el teorema Baschie o Baschie Buckingham en donde te dice que dada una relación física que se puede expresar mediante una ecuación en la cual estén involucradas diferentes magnitudes físicas o variables físicas, estas se expresan en términos de, bueno, hay una relación entre estas variables físicas y sus dimensiones que tienen que satisfacer cierta condición, estas condiciones es que si tú tomas por ejemplo tenemos una ecuación física esta, ¿no? f que depende de esta variable la variable a 1, a 2, etcétera, hasta la n, entonces para que una ley para que esta relación sea viable en nuestro universo, eso es lo que como la manera de interpretarlo, entonces resulta ser que hay una combinación entre la variable y cierto número entero que está relacionado con 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 las magnitudes este con las magnitudes dimensionales de tal manera que la multiplicación de a 1 a la m 1 por a 2 a la m 2 por a n a la m n esa multiplicación tiene que ser adimensional, eso es lo importante, entonces por ejemplo aquí podremos estar hablando de tiempo, de kilogramos, pues aquí esto podrían ser segundos, kilogramos, etcétera, entonces por ejemplo aquí te podría quedar una cosa como si estás hablando de algo que tiene que ver con la aceleración, pues podría ser por ejemplo metros y segundos a la menos 2 y el punto está en que esta función debe ser tal que cuando se le aplica a todas estas variables debe satisfacer que la multiplicación de esas variables a cierta potencia debe ser este debe ser ¿cómo se llama? adimensional, si no es adimensional entonces esta función no es realizable en este mundo probablemente como un ejemplo sea mucho más sencillo entenderlo entonces imaginemos un problema donde pretendemos relacionar la resistencia aerodinámica o lo que se conoce también como la fuerza aerodinámica aquí puesta como F sub A sobre un cuerpo pensemos por ejemplo una esfera o cualquier forma geométrica en función de su tamaño o dimensión característica entonces si fuera por ejemplo una cosa esférica pues sería el diámetro ¿no? obviamente sabemos que va a influir ahí la densidad del fluido en el cual se mueve el objeto también la viscosidad y la velocidad a la que se mueve este en el fluido ¿no? entonces tenemos que va a haber que nuestra ley que estamos buscando pues tiene que ver con la fuerza también se le llama fuerza aerodinámica o fuerza de arrastre con la entonces con la fuerza con la densidad con la viscosidad con la velocidad y con la escala característica del objeto entonces estas son las variables que entran en juego tenemos 5 variables entonces n es igual a 5 estas 5 variables no son dimensionalmente independientes ya que desde un punto de vista dimensional por ejemplo tienen este término más al tiempo y longitud que se repiten aquí lo importante es que tenemos que analizar cada una de estas variables cuáles son sus dimensiones entonces estos corchetes son digamos es como la operación de dime cuáles son las cuáles son las cuáles son las dimensiones en las cuales trabajan que es lo que tendremos que hacer acá entonces ¿cuáles las dimensiones de fuerza? pues las dimensiones de fuerza tienen que ver con masa con longitud y tiempo a la menos 2 ¿no? no importa que unidades le pongamos aquí la masa podría estar medida en kilogramos o en libras la longitud podría estar medida en metros o en pulgadas pero lo importante es que tenemos la dimensión de masa la dimensión de longitud y la dimensión de tiempo y aquí está a la menos 2 si nos preguntamos por ejemplo la densidad sabemos que es masa longitud a la menos 3 viscosidad es masa longitud a la menos 1 tiempo a la menos 1 la velocidad es longitud tiempo a la menos 1 y obviamente la distancia característica es longitud ¿ok? entonces en este caso tenemos 5 variables pero en realidad ¿cuántas dimensiones independientes tenemos? tenemos 3 dimensiones independientes ¿ok? este entonces esto implica que tenemos n menos k donde k es el número de dimensiones independientes tenemos n menos k combinaciones dimensionales es decir tenemos 2 combinaciones dimensionales entonces cuando aquí el teorema de Pi de Buckingham te habla que tienes esta multiplicación tienes que encontrarlo para cada una de estas pi estas pi mayúsculas son estas combinaciones adimensionales entonces aquí el teorema de Pi de Buckingham digamos está suponiendo que uno conoce justamente cuántas variables tienes conoces cuántas dimensiones independientes tienes y entonces te define la cantidad de relaciones adimensionales que deben ser satisfechas ¿ok? entonces en este caso tenemos 5 variables pero tenemos solamente 3 dimensiones independientes tenemos 2 combinaciones tenemos 2 relaciones adimensionales que tienen que satisfacerse entonces pues podemos escoger arbitrariamente 3 de las 5 magnitudes originales como las básicas y se forman y se forman junto con las otras 2 consideradas dependientes pues productos adimensionales ¿no? entonces tenemos por ejemplo Pi 1 y Pi 2 donde Pi 1 está dado por ejemplo por la densidad a cierto valor A la velocidad a otro coeficiente B la distancia característica a la C y la fuerza y la fuerza este la fuerza de arrastre aquí tenemos igual Rho a la A barra la velocidad a la B barra la densidad a la C barra y la este y la ¿cómo se llama? y la viscosidad en este caso tomamos como tomamos como este como las básicas a la densidad a la velocidad y a la D ¿no? pero podría haber sido otra podría haber sido otra este eh otras combinaciones eh aquí ¿por qué? ¿por qué estamos tomando 3? pues porque son 3 las magnitudes dimensionales independientes entonces necesariamente 3 son independientes y las otras dependen de esas 3 entonces por eso estamos tomando 3 podrían ser 3 cualesquiera repito en este caso tomamos densidad velocidad y distancia característica que son las que se elevan a los coeficientes y las otras 2 no tienen que elevarse a ningún a ningún coeficiente entonces lo que tenemos que garantizar es que este producto es adimensional entonces tomamos por ejemplo pi 1 entonces que sea dimensional significa que debe quedarnos algo así ¿ok? eh lo que tenemos de este lado esto sería el producto adimensional es esto ¿no? no tiene ninguna dimensión este ¿por qué? porque m a la 0 va a terminar siendo algo adimensional y del otro lado pues tenemos justamente ¿qué es la densidad? pues es la dimensión de masa por la dimensión de distancia a la menos 3 elevado a la a aquí igual ¿no? ¿qué es velocidad? pues la dimensión de distancia por la dimensión de tiempo a la menos 1 elevado a la b etcétera entonces nos queda justamente y si hacemos las multiplicaciones y le damos a los exponentes y demás nos va a quedar la masa a la a más 1 la longitud a la menos 3a más b más c más 1 y el tiempo a la menos b menos 2 entonces la única manera en que esto se satisfaga es que este a más 1 sea igual a 0 que esto que está aquí sea igual a 0 y que menos b menos 2 sea igual a 0 que nos dan este sistema de 3 ecuaciones que va a tener como solución a igual a menos 1 b igual a menos 2 y c igual a menos 2 ¿ok? y hacemos algo exactamente parecido para el producto adimensional pi 2 y las soluciones ahí sería que a barra es menos 1 b barra es menos 1 y c barra es menos 1 y por lo tanto la ecuación que buscamos pues es esta ¿no? sabemos que estamos buscando una función que depende de esta relación adimensional y esta relación adimensional o sea es decir del pi 1 y del pi 2 entonces si se asumen ciertas condiciones de regularidad de diferencialidad sobre la función anterior se podría utilizar este el problema de la función implícita para escribir estas relaciones entonces donde sabemos que esta función con gorrito de las pis va a ser igual a 0 y eso implica que que al final del día vamos a tener una función que debe satisfacer la forma que la fuerza de arrastre debe ser proporcional o debe ser igual a rho o sea la densidad la velocidad al cuadrado la distancia característica al cuadrado y una función desconocida de este producto dimensional ok este esta última ecuación dice bueno esta última ecuación de acá esta de aquí evidentemente esta función de este producto dimensional no la conocemos no la única manera de conocerlo es realizando observaciones implícitas perdón empíricas y entonces a partir de las observaciones calibrar esta función este esta función phi y saber cuál es su valor la estructura de lo que está acá es algo que proviene directamente pues de estos este de este tratamiento dimensional si uno compara esta que sería digamos la la ley de fuerza para un momento un objeto que se mueve en un fluido a partir de la anuales dimensional pues no llegamos a una a una esta ecuación este digamos numérica porque nos hace falta evaluar esta esta phi pero si comparamos esta contra la ley empírica que se obtiene de los experimentos vemos que esta de esta manera es un medio este de de c rho b al cuadrado y este factor este s e f este donde esta función esta c de esta c de a es lo que se conoce como el número de reinos y entonces la estructura de lo que está acá vean que es la estructura es la estructura que está acá tenemos rho b cuadrada d cuadrada eh rho b cuadrada este y acá metido en el c está este la dimensión eh perdón acá metido en el s e f que sería como la sección eficiente ¿no? está metida la la distancia característica entonces en realidad aquí tenemos rho b cuadrada d cuadrada eh que es rho b cuadrada d cuadrada y esta phi de este de este factor adimensional es esta este un medio de c alfa donde sea lo que les digo que es el número de reinos este y ahí está contenida pues una relación de calidad interesante ¿no? entonces uno puede eh tener una muy buena idea de cómo debe verse eh una ley eh así de una leyes dimensional solamente sabiendo qué variables son las que están involucradas en el fenómeno uno podría intuir la forma funcional que debe tener su ley y ya el detalle numérico eh se tiene que complementar con con los datos empíricos entonces este eh 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 ah bueno entonces aquí por ejemplo tenemos este diferentes variables la longitud el área y el volumen ¿no? eh y resulta ser que para cada una de ellas en la naturaleza encontramos relaciones alométricas que se satisfacen entonces voy a pasar esto porque es un poco técnico pero lo que digamos la intención de esto es que eh eh hay todo un intento de ir encontrando el origen de estas relaciones alométricas eh desde el genoma hasta el ecosistema basados en estas ideas de escalamiento y dimensiones eh aquí hay una aplicación que tiene que ver con con ciudades no sé si está no creo que no está aquí bueno aquí están los otros para que lo puedan buscar no tengo no le puse liga pero este artículo es muy bueno de Betancur y colaborador Betancur ha trabajado mucho en estas ideas de este de urbanismo de este de resultados de escalamiento en ciudades y este bueno también les dejo esta presentación de dejen ver que tanto tiempo es ciudades These are the crucible of civilization. They have been expanding, urbanization has been expanding at an exponential rate in the last 200 years so that by the second part of this century, the planet will be completely dominated by cities. Cities are the origins of global warming, impact on the environment, health, pollution, disease, finance, economies, energy are all problems that are confronted by having cities. That's where all these problems come from. And the tsunami of problems that we feel we're facing in terms of sustainability questions are actually a reflection of the exponential increase in urbanization across the planet. Here's some numbers. 200 years ago, the United States was less than a few percent urbanized. It's now more than 82 percent. The planet has crossed the halfway mark a few years ago. China's building 300 new cities in the next 20 years. Now listen to this. Every week for the foreseeable future until 2050, every week more than a million people are being added to our cities. This is going to affect everything. Everybody in this room, if you stay alive, is going to be affected by what's happening in cities and this extraordinary phenomenon. However, cities, despite having this kind of negative aspect of them, are also the solution because cities are the vacuum cleaners, the magnets that have sucked up creative people, creating ideas, innovation, wealth, and so on. So we have this kind of dual nature, and so there's an urgent need for a scientific theory of cities. Now these are my comrades-in-arms. This work has been done with an extraordinary group of people, and they've done all the work, and I'm the great bullshitter that tries to bring it all together. So here's the problem. This is what we all want. The 10 billion people on the planet in 2050 want to live in places like this, having things like this, doing things like this, with economies that are growing like this, not realizing that entropy produces things like this, 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 and this. And the question is, is that what Edinburgh and London and New York are going to look like in 2050, or is it going to be this? That's the question. I must say, many of the indicators look like this is what it's going to look like, but let's talk about it. So my provocative statement is that we desperately need a serious scientific theory of cities, and scientific theory means quantifiable, relying on underlying generic principles that can be made and put into a predictive framework. That's the quest. Is that conceivable? Are there universal kind of laws? So here's two questions that I have in my head when I think about this problem. The first is, are cities kind of part of biology? Is London a great big whale? Is Edinburgh a horse? Is Microsoft a great big ant hill? What do we learn from that? We use them metaphorically, the DNA of the company, the metabolism of the city, and so on. Is that just bullshit, metaphorical bullshit, or is there serious substance to it? And if that is the case, how come that it is very hard to kill a city? You could drop an atom bomb on a city, and 30 years later, it's surviving. Very few cities fail. All companies die. All companies. And if you have a serious theory, you should be able to predict when Google is going to go bust. Okay. So, is that just another version of this? Well, we understand this very well. That is, you ask any generic question about this, how many trees of a given size, how many branches of a given size does a tree have, how many leaves, what is the energy flowing through each branch, what is the size of the canopy, what is its growth, what is its mortality? We have a mathematical framework based on generic, universal principles that can answer those questions, and the idea is, can we do the same for this? Okay. So, the root in is recognizing one of the most extraordinary things about life is that it is scalable. It works over an extraordinary range. This is just a tiny range, actually. It's us, mammals. We're one of these. The same principles, the same dynamics, the same organization is at work in all of these, including us, and it can scale over a range of 100 million in size, and that is one of the main reasons life is so resilient and robust. Scalability. Okay. We're going to discuss that in a moment more. But, you know, at a local level, you scale. Everybody in this room is scaled. That's called growth. And here's how you grew. Rat. That's a rat. Could have been you. We're all pretty much the same. And you see, you're very familiar with this. You grow very quickly, and then you stop. And that line there is a prediction from the same theory based on the same principles that describes that forest. And here it is for the growth of a rat. And those points on there are data points. This is just the weight versus the age. And you can see it stops growing. Very, very good for biology. Also, one of the reasons for its great resilience. Very, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm. This is what we believe. This is what our whole economy is thrusting upon us. Particularly illustrated in that left-hand corner. Hockey sticks. This is a bunch of software companies. And what it is is their revenue versus their age. All zooming away and everybody making millions and billions of dollars. Okay. So, how do we understand this? So, let's first talk about biology. This is explicitly showing you how things scale. And this is a truly remarkable graph. What is plotted here is metabolic rate. How much energy you need per day to stay alive. Versus your weight. Your mass. For all of us. Bunch of organisms. And it's plotted in this funny way of going up by factors of 10. Otherwise, you couldn't get everything on the graph. And what you see if you plot it in this slightly curious way. Is that everybody lies on the same line. Despite the fact that this is the most complex and diverse system in the universe. There is an extraordinary simplicity being expressed by this. It's particularly astonishing. Because each one of these organisms. Each subsystem. Each cell type. Each gene. Has evolved in its own unique environmental niche. With its own unique history. And yet, despite all of that Darwinian evolution and natural selection. They have been constrained to line a line. Something else is going on. Before I talk about that. I've written down at the bottom there. The slope of this curve. This straight line. It's three quarters, roughly. Which is less than one. And we call that sublinear. And here's the point of that. It says that if it were linear. Steeper slope. Then doubling the size. You would require double the amount of energy. But it's sublinear. And what that translates into. Is that if you double the size of the organism. You actually only need 75% more energy. So a wonderful thing about all of biology. Is that it expresses an extraordinary economy of scale. The bigger you are. Systematically. According to very well defined rules. Less energy per capita. Now, any physiological variable you can think of. Any life history event you can think of. If you plot it this way. Looks like this. There is an extraordinary regularity. So you tell me the size of a mammal. I can tell you at the 90% level. Everything about it. In terms of its physiology. Life history. Etc. And the reason for this is because of networks. All of life is controlled by networks. From the intracellular through the multicellular. To the ecosystem level. And you're very familiar with these networks. That's a little thing that lives inside an elephant. And here's the summary of what I'm saying. If you take those networks. This idea of networks. And you apply universal principles. Mathematizable universal principles. All of these scalings. And all of these constraints. Follow. Including the description of the forest. The description of your circuitry system. The description within cells. One of the things I did not stress in that introduction. Was that systematically the pace of life decreases as you get bigger. Heart rates are slower. You live longer. Diffusion of oxygen and resources across membranes is slower. Etc. Question is. Is any of this true for cities and companies? So is London a scaled up? Birmingham. Which is a scaled up? Brighton. Etc. Etc. New York a scaled up? San Francisco. Which is a scaled up Santa Fe. Don't know. We will discuss that. But they are networks. And the most important network of cities is you. Cities are just a physical manifestation of your interactions. Our interactions. And the clustering and grouping of individuals. Here's just a symbolic picture of that. And here's scaling of cities. This shows that in this very simple example. Which happens to be a mundane example. Of number of petrol stations as a function of size. Plotted in the same way as the biology. You see exactly the same kind of thing. There is a scaling. That is that the number of petrol stations in a city is now given to you. When you tell me it's size. The slope of that is less than linear. There is an economy of scale. Less petrol stations per capita. The bigger you are. Not surprising. But here's what's surprising. It scales in the same way everywhere. This is just European countries. But you do it in Japan or China or Colombia. Always the same. With the same kind of economy of scale. To the same degree. And any infrastructure you look at. Whether it's the length of roads. Length of electrical lines. Anything you look at. Has the same economy of scale. Scaling in the same way. It's an integrated system. That has evolved. Despite all the planning and so on. But even more surprising. Is if you look at socioeconomic quantities. Quantities that have no analog in biology. That have more evolved. When we started forming communities. 8,000 to 10,000 years ago. The top one is wages. As a function of size. Plotted in the same way. And the bottom one is you lot. Super creatives. Plotted in the same way. And what you see is a scaling phenomenon. But most important in this. The exponent. The analog to that three quarters. For the metabolic rate. Is bigger than one. It's about 1.15 to 1.2. Here it is. Which says that. The bigger you are. The more you have per capita. Unlike biology. Higher wages. More super creative people per capita. As you get bigger. More patents per capita. More crime per capita. And we've looked at everything. More AIDS cases. Flu. Etc. And here. They're all plotted together. Just to show you. What we've plotted here is. Income. GDP. GDP of the city. Crime and patents. All on one graph. And you can see. They all follow the same line. And here's the statement. If you double the size of a city. From 100,000 to 200,000. From a million to 2 million. 10 to 20 million. Doesn't matter. Then. Systematically. You get a 15% increase. In. Wages. Wealth. Number of AIDS cases. Number of police. Anything you can think of. It goes up by 15%. And. You have a 15% savings. On. The infrastructure. This no doubt. Is the reason. Why. A million people a week. Are gathering in cities. Because they think. They think that all those wonderful things. Like. Creative people. Wealth. Income. Is what attracts them. Forgetting about. The ugly. And the bad. What is the reason for this? Well. I don't have time to tell you about all the mathematics. But underlying this. Is the social networks. Because this is a universal phenomenon. This 15% rule. Is true. No matter where you are on the planet. Japan. Chile. Portugal. Scotland. Doesn't matter. Always. All the data shows. It's the same. Despite the fact. That these cities have evolved independently. Something universal is going on. The universality to repeat. Is us. That we are the city. And it is our interactions. And the clustering of those interactions. So there it is. Said it again. So if it is those networks. In that mathematical structure. Unlike biology. Which had sublinear scaling. Economies of scale. You had the slowing of the pace of life. As you get bigger. If it's social networks. With super linear scaling. More per capita. Then the theory says. That you increase the pace of life. The bigger you are. Life gets faster. On the left is the heart rate. Showing biology. On the right. Is the speed of walking. In a bunch of European cities. Showing that increase. Okay. Lastly. I want to talk about growth. This is what we had in biology. Just to repeat. Economies of scale. Gave rise to. This kind of sigmoidal behavior. You grow fast. And then stop. Part of our resilience. That would be bad. That would be bad. That would be bad for economies and cities. And indeed. One of the wonderful things. About the theory. Is that if you have super linear scaling. From wealth creation. And innovation. Then indeed. You get. From the same theory. Beautiful. Rising. Exponential curve. Lovely. And in fact. If you compare it to data. It fits very well. With the development. Of cities and economies. But it has a terrible catch. And the catch is that. This system. Is destined to collapse. And it's destined to collapse. For many reasons. Kind of Malthusian reasons. Let you run out of resources. And how do you avoid that? Well we've done it before. What we do. Is. As we grow. And we approach. The collapse. A major innovation takes place. And we start over again. And we start over again. As we approach the next one. And so on. So there's this continuous cycles. Of innovation. That is necessary. In order to sustain growth. And avoid collapse. The catch. However to this. Is that you have to innovate. Faster. And faster. And faster. So the image is. That we're not only on a treadmill. That's going faster. But we have to change the treadmill. Faster. And faster. We have to accelerate. On a continuous basis. And the question is. Can we. As socioeconomic beings. Avoid a heart attack. So lastly. I'm going to finish up. In this last minute or two. Asking about companies. So companies. They scale. The top one in fact. Is Walmart. On the right. It's the same plot. This happens to be income and assets. Versus the size of the company. As denoted by its number of employees. We could use sales. Anything you like. There it is. After some little fluctuations. At the beginning. When companies are innovating. They scale beautifully. And we've looked at 23,000 companies. In the United States. May I say. And I'm only showing you a little bit of this. What is astonishing about companies. Is that they scale sub-linearly. Like biology. Indicating that they're dominated. Not by super linear innovation. And ideas. They become dominated by economies of scale. In this. In that interpretation. By bureaucracy and administration. And they do it beautifully. May I say. So if you tell me. The size of some company. Some small company. I could have predicted. The size of Walmart. If it has this sub-linear scaling. The theory says. We should have. Sigmoidal growth. There's Walmart. Doesn't look very sigmoidal. That's what we like. Hockey sticks. But just notice. I've cheated. Because I've only gone up to 94. Let's go up to 2008. That red line. Is from the theory. So if I'd have done this in 1994. I could have predicted. What Walmart would be now. And this is repeated. Across the entire spectrum. Of companies. There they are. That's 23,000 companies. They all start looking like hockey sticks. They all bend over. And they all die. Like you and me. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Entonces, bueno. Es un poco. Un poco manera de resumen de lo que hemos estado diciendo. Y quiero volver a empatizar. La idea de variación de escala. Entonces. Si toman ustedes, por ejemplo, una ley de potencia como esta. ¿No? ¿Qué es lo que significa que sea una ley de potencia? Tienes aquí una constante, la variable elevada a la algo, que llamamos la potencia. Si cambiamos la escala de x, entonces por efecto de la forma funcional de una ley de potencia, pues lo único que vamos a tener es un reescalamiento, ¿no? Pero la forma funcional va a quedar igual. Entonces eso es lo que significa que sea invariante de escala. Que es invariante, que la forma funcional del fenómeno es invariante ante transformaciones de escala. Eso es lo que significa. Una muy famosa ley de potencia es la Pareto, también conocida como la regla 80-20, aunque no necesariamente tiene que ser así, puede ser otras proporciones, por ejemplo 90-10 o lo que sea. Y esta ley de potencia se hace famosa porque se reconoció que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas para muchos fenómenos diferentes. Es decir, por ejemplo, en términos de trabajo, el 80% del trabajo lo realizan aproximadamente 20% de las personas. En términos, por ejemplo, de ganancias, aproximadamente el 80% de las ganancias están dadas por 20% de los eventos, ¿no? Entonces si tú inviertes, normalmente tus ganancias van a estar por un porcentaje muy pequeñito de eventos que te dan ganancias muy grandes. En términos de probabilidad, estas leyes de potencia se manifiestan de esta manera como distribuciones de colas pesadas. Aquí todavía no, lo siento, no he actualizado esta lámina. No debe ser colas largas, debería ser realmente colas gordas, ¿no? En realidad debería, probablemente sea más, mejor utilizar el término en inglés que se llaman fat tails, ¿no? Entonces aquí está mal traducido, estamos hablando todo el tiempo de fat tails aquí en este caso, no de colas largas. Las colas largas es una subclase, lo vamos a ver después con un diagrama que tiene el profesor Cirilo. Pero aquí lo que estamos refiriendo más bien es a fat tails, ¿no? Entonces, bueno, está esta famosa ley de Zips que establece que dado un corpus de expresiones en el lenguaje natural, la frecuencia de cualquier palabra es inversamente proporcional a su rango en una tabla de frecuencias, ¿no? Lo que quiere decir esto es que la palabra más frecuente aparecerá aproximadamente el doble de la frecuencia de la palabra que en el segundo lugar de frecuencia, tres veces más frecuente que la tercera palabra más frecuente, etc. También está la famosa ley de Benford, que te dice que, bueno, también se conoce como la ley de primer dígito porque asegura que en una gran variedad de conjuntos de datos numéricos que existen en la vida real, la primera cifra es uno con una frecuencia mucho mayor que el resto de los números. Entonces, si aquí vemos el número de la cifra decimal, aquí tenemos la frecuencia, pues el uno aparece con mucha más frecuencia que el dos, el dos con mucha más frecuencia del tres, y así nos vamos yendo, y esta distribución también iría como una ley de potencia. Lo interesante o lo dramático es que muchas de estas distribuciones de probabilidad que siguen leyes de potencia tienen peculiaridades en varios sentidos. Uno de ellos, por ejemplo, es que no necesariamente tienen bien definidos sus momentos estadísticos, es decir, por ejemplo, no necesariamente está bien definido la media o la diversión estándar, y entonces, esencialmente, cualquier fenómeno que está descrito por una distribución de probabilidad que sigue una cola gorda, una fat tails, descrita por una ley de potencia, es decir, algo como tipo pareto, implica un montón de incertidumbre, a tal grado que el maestro Taleb dice que no sabemos nada acerca de las fat tails. Una consecuencia de eso es lo que se conoce, por ejemplo, como la... Ah, bueno, aquí lo explico. Y esta noción de fat tails está, digamos, en el centro de este proyecto que ha venido desarrollando el maestro Taleb, que se llama El Incherto, que es un libro dividido en varios libros. Entonces, empezó con Full of Fight Randomness, Engaños por el Azar, luego viene probablemente creo que es Full of Fight Randomness, luego viene Black Swan, el cisne negro, luego viene la cama de Procostus, después viene Antifrágil y finalmente el más reciente es Con la piel en el juego, y esencialmente va construyendo, digamos, va construyendo el entender el papel primordial que tiene el azar en nuestras vidas, luego las consecuencias de tener justamente distribuciones que siguen leyes de potencias, y una de las consecuencias es que existen eventos muy poco frecuentes, pero con impactos muy, muy grandes, y luego, dado que vivimos en un mundo dominado por la incertidumbre, y esa incertidumbre además tiene estas características de leyes de potencia y que implican, por ejemplo, cisnes negros, la pregunta es, bueno, si no puedo quitarme esta incertidumbre de encima, ¿qué puedo hacer? y la respuesta es entender cómo reaccionan los sistemas a la incertidumbre, y eso lleva al cuarto libro que es Antifrágil, y luego la piel en el juego es, digamos, un poco las consecuencias éticas al respecto, ¿no? Y entonces dentro de este marco de probabilístico de leyes de potencias, hay que distinguir dos tipos diferentes de incertidumbre, la incertidumbre que vive en lo que Taleb llama Mediocristán, y la incertidumbre que vive en Extremistán, Mediocristán por media de, que están dominados por una media, por una distancia característica, entonces, ahí digamos, ahí caerían todos los procesos que pueden ser bien descritos por una gaussiana, y en Extremistán viven todos los procesos que están bien descritos por leyes de potencias, entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo es una consecuencia de, o la diferencia entre vivir en Mediocristán y en Extremistán? Supónganse que una funcionaria pública con un buen sueldo, digamos que se llama Alicia, ha venido gozando durante seis años de una entrada por de más estable mes a mes de llegue a su cheque, ¿no? No importa lo que le pase a la economía, este, Alice o Alicia recibe su quincena a tiempo y en forma, por otro lado tienen su hermano Bruno, que trabaja como dentista, la entrada de dinero de Bruno puede cambiar de día a día, pero no demasiado, y finalmente está el primo Carlos, que es emprendedor, ahora con el reciente cambio de gobierno, supónganse, ¿no?, este, le han pedido su renuncia a Alicia de un día para otro, ¿no? Bruno sigue trabajando como siempre, porque no importa qué le pase a las economías, la gente tiende a tener esta necesidad de tener dientes sanos, porque los dolores de muela, pues no te permiten no atenderlos, ¿no? Este, y además Bruno, supongamos que es un buen dentista, entonces tiene, su ingreso sigue siendo suficientemente estable, y Carlos se benefició, ¿no? Se benefició de algún cambio en las leyes, y entonces en este contexto de ocurrencias, diríamos que ante la perturbación, que podría ser un cambio de gobierno, el sistema ALIS, que se vio perjudicado, o que de plano se rompió, es un sistema frágil, el hermano Bruno, que trabaja como dentista, es un sistema robusto, y Carlos, que se benefició del estresor, pues es un sistema antifrágil, ¿no? Este, entonces bueno, aquí les dejo, un pequeño escrito, que te hace al respecto, que tiene que ver con la metáfora del pavo, en donde por ejemplo, está el doctor pavo, un economista muy connotado, de la comunidad de los pavos, viendo por ejemplo, el crecimiento en masa, de la población de pavos, de su granja, dice, pues vamos fenomenal, ¿no? Tenemos un montón de comida, nos cuidan, nos apapachan, no nos tenemos que preocupar, que nos coma nadie, y la comunidad pavo, está creciendo, este, a tanto por ciento, mensual, ¿no? Y es cierto, toda la evidencia, empírica, que tiene, a su disposición, el doctor pavo, justifica plenamente, su conclusión, de que la comunidad de pavos, le está yendo muy bien, hasta que, llegue el día de acción de gracias, ¿verdad? Entonces, en el día de acción de gracias, todo cambia, completamente, ¿vale? Entonces, el día de acción gracias, pues sería, un círculo negro para ellos, es un evento que no se había presentado anteriormente, que no era predecible a partir de las observaciones anteriores, que fue muy infrecuente para la comunidad pavo, pero que tiene consecuencias catastróficas para ellos, ¿no? Entonces, bueno, este, entonces aquí les dejo un pequeño escrito al respecto, las características entre mediocristán y extremistán, pues es que mediocristán es no escalable, mientras que extremistán sí escala, es que la persona para que no importa, el miembro más típico en mediocristán, pues es mediocre, o sea, está en la media, mientras que el más, entre comillas, típico, en el extremistán, pues son eventos muy, muy pequeñitos, o eventos muy, muy, muy grandes, no hay un evento típico tal cual, ¿no? Este, normalmente en mediocristán, los ganadores se llevan, pues un segmento relativamente pequeño del pastel, en extremistán los ganadores se llevan prácticamente todo el pastel, entonces hay profesiones de mediocristán y profesiones de extremistán, una profesión de mediocristán, pues es ser taxista, es ser dentista, una profesión de extremistán, pues podría ser cantante de ópera, actor, futbolista, en donde, pues probablemente miles de futbolistas ganan el sueldo mínimo, pero hay un par de futbolistas que ganan millones y millones de dólares, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en extremistán, tiene que ver con cosas relacionadas con algunos resultados generales de teoría de redes, en términos de lo que se llama, este, se me fue el nombre ahorita, preferenciales, apego preferencial, ¿no? en donde algunos nodos de la red reciben preferencialmente, por ejemplo, lo voy a explicar de otra manera, pensemos por ejemplo en Whatsapp, ¿no? y este, y dado, si muchos miembros de mi red social, digamos, mis papás, mis hermanos, mis primos, mis amigos, todos están en Whatsapp, entonces es mucho más fácil que mediante este fenómeno que se conoce como apego preferencial, yo también esté en Whatsapp, y entonces otros de mis amigos estén en Whatsapp, y eso hace que otros amigos de mis amigos estén en Whatsapp, de tal manera que si, pues de pronto, por ejemplo, como pasó recientemente, decimos, ay, es que Whatsapp no respeta nuestra privacidad, y nos queremos cambiar, pues te puedes cambiar, pero como tu red está en Whatsapp, vas a fracasar, porque te van, necesariamente tendrías que gastar, tendrías que seguir estando en Whatsapp, y además en otra cosa, porque mientras haya apego preferencial, la gente va a seguir quedándose en Whatsapp, entonces, bueno, eso tiene que ver justamente con este fenómeno del ganamiento, el ganador se lleva todo, como se ve, por ejemplo, en una serie de tiempo, pues aquí tenemos, lo que se conoce como la ley de los grandes números, esto es de lo, pero, ah, ok, la de abajo es una pareto 80-20, la de arriba es una gaussiana con una alta varianza, y entonces lo que vemos es que, pues evidentemente, primero hay un pequeño lapso de tiempo, en donde hay mucha aleatoriedad, y luego por la ley de los grandes números, eso converge, y converge rápidamente, pues a la, pues a la media de la distribución, por otro lado, si tenemos, por ejemplo, una pareto pareto, fíjense, por ejemplo, aquí, tenemos igual, pues una primera parte, en donde hay un, este, en donde no, no pensaríamos que hemos alcanzado, estabilidad de la media, pero, fíjense, por ejemplo, aquí, si bajamos, si bajamos aquí, hasta acá, aquí, ya podríamos tener cierta confianza, de que hemos llegado, ya a la media real del fenómeno, acá podremos pensar lo mismo, pero de pronto, tenemos un salto enorme, y tenemos, este, este, este transciente, y luego otra vez, y tenemos este transciente, y entonces la pregunta es, en una pareto, en una pareto 80-20, cuando alcanzamos la estabilidad, cuando podemos tener confianza en la media, porque queremos tener confianza en la media, porque es lo que la gente está acostumbrada a trabajar, ¿no? este, este fenómeno, cómo se va a comportar en términos generales, en promedio, entonces, cuando el fenómeno de Estado vive en media cristal, puede ser descrito por una gaussiana, tiene una escala característica, esa escala característica es la media, cuando un fenómeno vive en extremistal, está descrito por leyes de potencia, no tiene una escala característica, no tiene una media, entonces tenemos que cambiar completamente el enfoque, y no podemos pensar justamente, en tomar decisiones basadas en las medias, porque nos podemos, nos podemos ver engañados tremendamente, ¿no? entonces vean la diferencia entre esto, y esto de acá, ¿no? pues vamos a cometer errores y grafales, aquí por ejemplo, si ustedes avientan un dado, esto es un poco como para que lo jueguen, ¿no? este, si instalan R, por ejemplo, usando RStudio, pueden hacer un objeto que se llame dado, DAE, que le van a meter a este objeto, que piénselo como una caja, entonces a esa caja le van a meter lo que salga de, este, de una secuencia que va del 1 al 6, ¿no? y con una función en donde la función va a sacar una muestra del objeto dado, n cantidad de veces, y va a sacar la media, y entonces es lo que va a regresar la función, si sacamos una, este, si lo ploteamos eso, o sea, si hacemos un montón de, de muestreos, de un lanzamiento de dados, ¿no? entonces, pues acá donde vamos a llegar, pues vamos a llegar justamente a esto, ¿no? y va a trabajar ahí de los grandes números, y entonces, pues lo vemos fácilmente, ¿no? ahora, esto sería, pues justamente con una, con una, este, con una, con un fenómeno como el de los dados, que evidentemente, pues es el de Mediacristán, ¿no? esto porque está, ah, para, como tarea un poco es el, cómo podrían comparar este ejercicio, o sea, hacer un ejercicio de ley de grandes números, con algo que vive en Mediacristán, y cómo hacerlo con algo que vive en leyes de potencia, entonces, les estaba recomendando que utilizaran justamente, este paquete que tiene que ver con diferentes funciones de, de probabilidad, para que lo pudieran utilizar, ¿no? una consecuencia importante acerca de, de vivir en extremistán, o de pensar en fenómenos que están, que requieren ser descritos por, por leyes de potencia, es preguntarnos, por ejemplo, cuántos datos necesitamos, para tener el mismo poder estadístico, en, en un fenómeno, dado por ley de potencia, que en un fenómeno gaussiano, y es un problema porque, este, si vamos teniendo diferentes, eh, distribuciones, ¿no? hay algunas que podemos descartar, hay algunas que no podemos descartar, y entonces, nos podemos preguntar, ¿cuál es la distribución real, no? ¿Cuántos datos necesito ir incrementando, para tener, en un buen, este, un buen acercamiento, a la distribución real, eh, y, el resultado está, en que si, el fenómeno, está descrito, por ejemplo, si el fenómeno real, debería estar descrito, por una pareto 80-20, ¿no? Necesito, 10 a la 9, o sea, necesito, un billón con B, o mil millones, de observaciones más, que si lo, que si el fenómeno, tuviera que estar descrito, por una gaussiana, es decir, cuando yo vivo, en media cristal, si, si con 10, si con 10 mediciones, o con 100 mediciones, estoy contento, si vivo en extremistán, necesitaría 100 mil millones, de observaciones, ¿sale? eh, estamos hablando de, de, pues unos 8 órdenes de magnitud, ¿no? de diferencia, eh, y eso es lo que hace, todo el problema, por ejemplo, con las disciplinas sociales, ¿no? eh, si yo tengo un buen experimento, con buenos controles, y demás, pues probablemente, con 10, 100 mediciones, estoy, este, ya, ya funciona la ley, de los grandes números, porque trabaja muy rápido, pero si yo tengo un fenómeno social, que normalmente, está dominado, por leyes de potencia, entonces, requeriría tener, pues, eh, un, eh, un billón de observaciones, si, por ejemplo, lo que estoy viendo, es el cambio, en la opinión de algo, no sé, un, eh, o el ingreso, ¿no? Si estoy viendo el ingreso de la gente, y lo quiero comparar contra, quiero hacer una prueba de hipótesis, bajo diferentes tratamientos, es decir, por ejemplo, el ingreso de, de una población, de hombres contra mujeres, ¿no? Este, ¿cuál, cómo, qué, cuál sería el nivel de, de muestra que necesito, para tener poder estadístico, similar al de un buen experimento, pues necesitaría, eh, conocer el ingreso de, de prácticamente, todas las personas del mundo, ¿no? Entonces, como normalmente ese nivel de muestreo, no es viable por, por tiempo, o por, o por costo, pues entonces, normalmente el fenómeno social, nunca alcanza, el, el nivel de poder estadístico, que estamos acostumbrados, en, en, este, en hacer experimentos, en las ciencias naturales, y esencialmente, eso pone en duda, pues la gran mayoría, de los resultados, de las, de las, de las disciplinas sociales, ¿no? Porque es muy, 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 muy poco probable, que tengamos el, este, la N necesaria, para tener la confianza, este, una confianza equivalente. Y ahora, por otro lado, tenemos estos, es, otro problema, digamos, con, con las distribuciones, este, con las distribuciones pesadas, gordas, es que, tenemos por ejemplo, esta, esta serie de tiempo, ¿no? Y, eh, si vemos estos, datos, si vemos estos datos, desde una óptica, de media cristal, entonces, suena muy coherente, pues, pasarle aquí, una línea recta, y hacer una regresión, y, pues, estoy contento, ¿no? Pero si, si, por ejemplo, esto de acá, son las ganancias, y por debajo, están las pérdidas, desde una perspectiva, de óptica, de media cristal, lo que me interesa, no es fijarme, en el, en el comportamiento medio, sino en los comportamientos, extremos, porque esos son los que realmente, me pueden causar daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una óptica de media cristal, esta, esta regresión, puede tener sentido, en una óptica de extremistán, en donde reconozco, que, la mayoría, la mayoría de la información, está dada por, por los eventos extremos, es decir, ¿dónde obtiene más información, un pavo? En, en el valor medio, de biomasa, eh, a lo largo de tres meses, o en el evento, o en el evento, día de acción de gracias, pues, de lo que se tiene que cuidar, el pavo, no es, de la velocidad de crecimiento, media, lo que se tiene que preocupar, es del valor extremo, entonces, de una perspectiva de extremistán, esta regresión, tendría mucho más sentido, ¿no? Eh, y bueno, entonces, eh, eso, evidentemente, nos hace pensar, en que deberíamos poner, mucha atención, en, en la, en la estructura, de la teoría de probabilidad, que, que, este, que es consistente, con, la existencia, de estos fenómenos extremos, digamos, o, buscar, la probabilidad, que vive en extremistán, que, yo le llamo, probabilidad, mandelbrotiana, porque, esencialmente, mandelbrot fue, este, el padre de este tipo de pensamiento, eh, y, pero, probablemente, eso lo vamos a dejar, para la siguiente sesión.